Música Música Esperen también de los chicos de Loco Online, perdón, perdón, pero esperen. No me gusta así. Y si lo hacemos, viene lo cordobés. Más vale, loco. Vamos nomás. Esta canción es para los que sufren. Una oración que devuelve la fe. Y no seré tan solo una cara, más gritaré tan alto que me escucharás. Es mi vida, es ahora o nunca. Aquí no viviré por siempre. Hoy quiero vivir bien mi vida. Es mi vida. Mi corazón se siente libre. Y lo haré a mi manera. Hoy quiero vivir bien mi vida. Es mi vida. Esto es para que te pongas de pie. Y sé que aún no te rindieron. El futuro es duro cada vez más. Sacúdite el polvo y no mires atrás. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Es ahora o nunca. Aquí no viviré por siempre. Hoy quiero vivir bien mi vida. Es mi vida. Mi corazón. Mi corazón se siente libre. Mi corazón se siente libre. Y lo haré a mi manera. Hoy quiero vivir bien mi vida. Es mi vida. Tienes que ser fuerte. Y no me, lo haré todo. ¡Vinas de la vida! Hace amor. Es mi vida. Es mi vida. Y lo haré todo. Hoy quiero vivirte en mi vida, es mi vida Y cuarteteando con la 3.51 Es ahora o nunca, aquí no viviré por siempre Hoy quiero vivirte en mi vida, es mi vida Mi corazón se siente libre y lo haré a mi manera Hoy quiero vivirte en mi vida, es mi vida Y cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te habías ido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado para que ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuando a verdad tenía las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Eso Y cuarteteando Con la 351 El Loco Online Eso Ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado para que ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Y como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Y cuando te amé Despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo Siento el frío de tus labios Siento el frío de tus labios Al mentir diciendo adiós Tu nombre lo trajo el viento Salva que amor placer intenso Solo dame una vez más Como en aquella canción Y si de algo te sirve Yo digo que te amo Y clavo entre tus manos Mi fuego y la pasión No prendas ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin amor Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el aire Bebo tu cara entre la gente Y les digo que te amo Bebo los días y te extraño Yo quisiera volverte a ver Ahora nuestro tema Sonando en la radio Y es como si tu boca Se acercara hasta a mi Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin amor Por eso A bailar con las tres cincuenta y uno Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el aire Bebo tu cara entre la gente Y les digo que te amo Veo los días y te extraño Yo quisiera volverte a ver Ahora nuestro tema Ahora nuestro tema Sonando en la radio Y es como si tu boca Se acercara hasta a mi Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin amor Eso A bailar Eso Esta canción se llama Loco Y dedicado a todos los chicos de Loco Online Y toda la gente del otro lado Así que muchísimas gracias Esto es La tres cincuenta y uno Aún recuerdo aquella noche Que tu temblabas Cuando llovía Te abracé, me hice mía Nuestros sueños se cumplían Con la más buena intención De cumplirte con mi amor Fui a tu casa Fue un error Él diría Él diría que tus padres Nuestro amor no aceptaría Sin pesar cualquiera el daño Te alejaron de mi vida No te olvido Porque llorando Porque llorando prometiste que algún día Volverías Me fumé Me fumé entre mi cigarro Mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte Con un nudo en la carrera Ya cambié diez calendarios Esperando tu llegada Pero nada De ti nada No No Lo nuestro no puede morirse No El tiempo no me hará rendirme Y Mientras respire aquí te esperaré Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Y si amor Y sé muy bien que volverás Chiquita A bailar ¡Eso! ¡Eso! No Lo nuestro no puede morirse No El tiempo no me hará rendirme Y Mientras respire aquí te esperaré Loco 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 Y no me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco 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 Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Y si amor Yo sé que volverás Loco Loco No me importa que me llamen 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 loco Ete No Y dime qué tu quieres hacer Si la noche es joven mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Jeeh 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 Regálame Aunque sea una noche Una dama Más Y yo te juro nunca olvidarás mi nombre no 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 Y dime qué tu quieres hacer Si la noche es joven, baby, quiero ser dueño de tu piel Tiendete cómoda, lo único que quiero es platicar La noche me dirá dónde vamos a llegar Cógelo suave, tranquila, disfruta lo que tiene la vida Si te gusta la cumbia, conmigo puedes cambiar Dame la mano, baby, déjate llevar Sé que lo mío te activa, motiva, te hace sentir vida Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no me siento, tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto, tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche, una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby, yo quiero ser dueño de tu piel Yo te puedo complacer Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Borra todo, tu chile, tu chile Vamos a pasarla bien, tu chile, tu chile Y lentamente sube la nota Velas incendidas, botellas, zapatos, copas Y quien se resista a tu color Yo quiero el más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Ay, yo quiero sentir tu cuerpo Ay, mi certita yo te tengo Ay, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías ser, bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tu chile, tu chile Vamos a pasarla bien Tu chile, tu chile Vamos a pasarla bien Eso, y siguen las cumbias De Locos Online Es la sensación del baile Una morena latina tan fina Cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Es la sensación del baile Nena Una morena latina tan fina Cuando ella camina No sé Será su pelo No sé Será la sensación del baile Una morena latina tan fina Cuando ella camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Es la sensación del baile Nena Una morena latina tan fina Cuando ella camina No sé Será su pelo No sé Es la sensación del baile Nena No sé No sé Es la sensación del baile Aquí me tienes Desnudo Aferrado a mi almohada Aquí me tienes Buscando tu aroma En mi cama Esta vez el dolor Ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga Es inmensa tu ausencia Me sumerjo en tristezas Que hieren el alma Me abandono a mí mismo He perdido la calma Si pudieras entrar Si pudieras entrar Un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llave para decirte te amo Eso Solamente llave para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tiniebla Solamente llave para decirte te extraño Solamente llave para decirte te quiero Solamente llave para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor y fuerte yo, viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida una melancolía Se ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llame para decirte te amo Solamente llame para decirte te extraño Simplemente pensé que estaría despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Y cuarteteando con las 3.51 ¡Ay mami con sabor! Solamente llame para decirte te amo Solamente llame para decirte te amo Solamente llame para decirte te extraño Simplemente pensé, pensé que estabas despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas A través de mi ventana veo mi vida pasar Tengo tanto miedo solo si tú no estás Eso, cuarteteando A través de mi ventana no es solo una canción Sino es una historia de amor que pasó acá en Córdoba Y yo te la canto a vos a través de la música que llevamos en la sangre Todos los cordobeses Que es el cuarteto de Córdoba A través de mi ventana veo mi vida pasar Tengo tanto miedo solo si tú no estás Recuerdo tu mano tibia Tu sonrisa me hace mal Y yo en este día aquí estoy Sin camino, sin destino No te marches esta noche Quédate un día más Hagamos el amor y déjame No, no te marches esta noche Quédate un día más Hagamos el amor y déjame Con tu sudor en mi cuerpo Con tu sonrisa en mi mente Con mi alma pensando en ti Dice amor En ti Mi alma está pensando en ti Acordate de ese día Que el amor no se volvió Me dijiste al oído Lo quiero todo con vos La rutina y los años Enemigos del amor Más lo que juramos un día Fue un pacto Y fue con Dios No te marches esta noche Quédate un día más Hagamos el amor y déjame Hagamos el amor y déjame Yo no te marches esta noche Quédate un día más Hagamos el amor y déjame Con tu sudor en mi cuerpo Con tu sonrisa en mi mente Con mi alma pensando en ti Con tu sonrisa en mi mente Con tu sonrisa en mi mente Con mi alma pensando en ti Con tu sonrisa en mi mente 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 En mi mente Y sí amor Mi alma está pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Let's go chicas Dime, vamos a bailar, vamos a gozar, esta noche está genial Como esta sensación, salíme de control, salí a gritar, bailar y amar Basta de mi visión, no quiero condición, el niño está para cruzar Ya no quiero actuar, no aguanto mi disfraz, volvamos a la libertad Y lo mejor de todo, es al fin poder amar Oh, 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 volvete loca, besarte en la boca, te voy a amar Oh, 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 parte salvaje, tomando coraje Oh, 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 entrando en acción, sintiendo atracción, te voy a amar Oh, 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 quiero ser libre, ese es mi estilo Hey, así es como se hace ¡Vamos! ¡Eso! Basta de mi visión, no quiero condición, la niña está para cruzar Ya no quiero actuar, no aguanto mi disfraz, volvamos a la libertad Y lo mejor de todo, es al fin poder amar Oh, 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 volverte loca, besarte en la boca, te voy a amar Oh, 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 verte salvaje, tomando coraje Oh, 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 entrando en acción, sintiendo atracción, te voy a amar Oh, 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 quiero ser libre, ese es mi estilo Hey, así es como se hace ¡Eso! Y lo mejor de todo, es al fin poder amar Oh, 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 volverte loca, besarte en la boca, te voy a amar Oh, 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 cuarto salvaje, tomando coraje Oh, 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 entrando en acción, sintiendo atracción, te voy a amar Oh, 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 quiero ser libre, ese es mi estilo Hey, así es como se hace Yeah, baby Así es como se hace Oh, 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 oh Gracias por ver el video.